¡Suscríbete al canal! Aquellos que sin querer me hirieron, aquellos a quienes conozco profundamente y a quienes apenas conozco por sus apariencias, los que me deben y a quienes debo mucho, mis amigos humildes y mis amigos importantes. Ven y reclama en la entrada tu collar Facebook, además escogemos la chica y el chico Facebook, con las mejores mezclas en vivo. Y la animación del DJ DJ, no te lo pierdas, este sábado 15 de febrero, Facebook Party, me gusta. Más allá de la ilusión, hay un sueño que se sentirá más cerca.